hola soy vicente bienvenido aquí el curso de origami hoy vamos a hacer otro figura de origami igual una tira hay que doblar la esquina 45 grados igual sólo los dos puntas el centro no está marcada tiene que dejar el volumen o sea medio dobrez sólo marcan las dos esquinas esquinita quiere decir esta esquina y la otra esquina en el centro no aquí no aquí no lo pachas lo que aquí estamos entonces un avión el cuerpo es esta forma vamos a apuntar segundo triángulo para que tenga esta forma y la tercera triángulo aquí mínima creo que necesitamos cinco triángulos aquí estamos en número cuatro aquí está el número 5 y ya tenemos el 5 entonces vamos a tener que tener el avión la cola ahí estamos esa es la forma de es como una letra n ahora vamos a hacerlo al reforzar este vuelvo vamos a regresar 45 grados a la orilla ajustándolo para buscar la forma aquí estamos entonces solamente necesita terminarlo todo enrolla el papel con la forma de exactitud 45 grados a todo el cuerpo nada más ok la pirito terminamos este paso porque este paso si sólo es necesario enrollar no hay tanta dificultad no hay tanta dificultad y en final igual dejamos un piquito de tierra doblamos por la línea al medio para ajustar la forma para que podemos meterse vamos a meter ese triángulo adentro de este espacio aquí metemos cuando ya estemos ya puede la forma de la cabeza ahí todavía no he terminado avión todavía faltamos hacer la ala aquí y acá ok entonces entonces tengamos otra tira aquí está bien vamos a trabajar acá doblamos esto para que estén bien seguros ajustado en el cuerpo de Arno para que salga este ala ahí vamos a sacar 1,2 y 3 para ajustar el tamaño de ala de avión para que sea un tamaño suficiente ok aquí está el lado izquierdo 3 triángulo de 45 grados es como ala de avión de un lado igual otro lado vamos a hacer redes entonces igual para abajo y justo a esta orilla para afuera y finalmente vamos a ajustar la última esto otra vez para abajo a esta ala de avión al otro lado igual que terminemos vamos a hacer enrollar esa tira de papel encima de la ala van a terminar este ala ok ¡tengan feliz días! nada 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 ¡Suscríbete!